Me llamo Juan Ramón Pérez, me llaman J para abreviar, porque nadie se queda con el nombre. Soy médico, trabajo de urgencias, estoy saliente de guardia, así que si digo muchas tonterías se me pueden disculpar. Y vengo a presentar a Paloma porque yo participo, aparte de hacer guardias en la seguridad social, tengo un proyecto de salud que se llama Escuela de Salud Candela. Candela significa luz, significa fuego, significa calorcito, también es el nombre de mi hija. Y en esa Escuela de Salud, que le hemos puesto ese nombre, intentamos transmitir el mensaje de un poco lo que es la charla, o el título de esta charla, de tu proyecto de vida, tu proyecto de salud. Cómo tu proyecto de vida influye en que estés sano. O cómo, si no tienes un proyecto de vida definido, pues quizás la propia vida te trae un mensaje a través de la enfermedad para decirte qué es lo que estás haciendo con tu vida y si realmente estás realizando lo que quieres realizar. Yo hace unos años no tenía ni idea más que de lo que es, bueno, ahora tampoco tengo mucha idea de nada, pero hace unos años solamente sabía algo de medicina convencional y bueno, pues más o menos me apañaba y me defendía y hacía mi trabajo y más o menos bien, hasta que hubo un momento en el que le llaman, creo que es el síndrome del burnout o el síndrome del quemado, que es que llega un momento en que no le encuentras sentido a nada de lo que estás haciendo. Dices, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿para qué valgo? Si lo que estoy es viendo que viene gente a que yo le resuelva problemas que no les puedo resolver simplemente por el hecho de recetarles pastillas. Ahí tuve como un punto de inflexión, tuve una... no sé lo que tuve, porque como no fui a que me diagnosticaran, pues realmente no me pusieron ninguna etiqueta, pero estuve como bastante mal. Hasta tenía problemas en el corazón, me hacían electros y cuando el médico veía el electros se quedaba un poco asustado. Me decía, vete al cardiólogo a que te echen un vistazo porque esto no está bien. Y luego vete al psiquiatra porque parece que tienes una depresión y mejor que te echen un vistazo y te manden alguna pastilla para que puedas ubicarte. No sé por qué, pero no hice nada de eso porque ya sabía cómo funcionaba el asunto, cómo iba la historia. Dice, ¿para qué voy a tomar pastillas si a mí me está pasando algo que no sé muy bien qué es lo que es y no creo yo que con pastillas lo vaya a solucionar? Entonces, de alguna forma empecé a buscar. Yo en aquella época tampoco sabía lo que estaba haciendo, estaba un poco perdido y un poco trasnochado y me puse a buscar y por diferentes circunstancias fui a caer en una de las cosas que hago ahora, que es intergética, que es un tipo de medicina, un tipo de terapia más complementaria, más global. Y recuerdo que en el primer seminario en el que estuve, el profesor que lo estaba dando, Fermín Moriano, dijo la definición de lo que era la enfermedad y dijo, la enfermedad viene a ser la fricción entre el alma y la personalidad. Y ahí, a mí cada vez que me hablaban de alma y de cosas así espirituales me pegaba un poco de chirrido, ¿no? Pero cuando le explicó y me dijo que la personalidad es la estrategia de adaptación al medio que todos tenemos, que todos venimos aquí sin saberlo, pero con un objetivo, con una meta, con algo que aprender o con algo que hacer, pero se nos pierde por el camino porque empezamos a querer que nos quieran. Es decir, para que nos quieran, no sé si os ha pasado alguna vez, pero de pequeñitos es, estate quieto. Entonces tú entiendes que si te estás quieto te quieren. No te subas por la mesa, entiendes que si no te subes por la mesa te quieren. Cómete todo, entiendes que si te comes todo te quieren. O sea, te van diciendo cosas como te tienes que comportar para que te quieran. O bueno, a lo mejor esa es un poco la película que tú te montas. Yo no sé si será verdad o no, pero de alguna forma a mí eso que me explicaron me resonaba. Digo, uy, yo creo que eso me ha pasado a mí. Y esa estrategia de adaptación al medio llega un momento en que ya no hace mucho efecto. Es decir, que algo pasa, algo se mueve y la vida o el alma o yo que sé qué es lo que es, te dicen o lo sientes que por donde vas no es. Tienes que ir por otro lado. Claro, la palabra alma tiene mucho significado esotérico, pero el alma de uno es básicamente para lo que sirve. El alma de un cuchillo sirve, el alma del cuchillo es cortar. El alma de la silla es sentarse. Y el alma de un ser humano, pues no sé lo que... O sea, yo lo que estoy buscando desde entonces es... Bueno, ¿y yo para qué sirvo? Porque si solo sirvo para recetar pastillas... Como que me desilusiono mucho. Una de las cosas que me sirvió para darme cuenta un poco de lo que os quiero transmitir fue que me apunté... Bueno, me apuntaron. Alguien que me quería mucho me apuntó a un curso de clon, de payaso. De clown. De clown. No de clon. Clown. Clown. He dicho bien, clown. Curso de clown, de payaso. Lo sabe decir, pero siempre dice clown para molestarme. Entonces, yo me fui para allá, porque además, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero payaso como que siempre se utiliza de una forma despectiva, ¿no? Deja de hacer el payaso. No hagas el payaso. No hagas tonterías. Bueno, yo me fui para allí a hacer tonterías y a hacer el payaso. Y me di cuenta de una cosa. Todos los que estaban en el curso se lo estaban pasando fenomenal y yo no podía. Me quedaba bloqueado. Me decían, vamos a hacer una dinámica. Me acuerdo de una dinámica que me dijeron, ahora vas a hacer de hormiga. Y yo decía, pero para qué, si digo una palabrota, tú me cortas, ¿vale? Porque luego, si no, luego viene mi hija y me da de collejas. Yo pensaba, ¿para qué quiero hacer de hormiga? ¿Qué sentido tiene hacer de hormiga? ¿Qué utilidad tiene que haga yo de hormiga? ¿Cómo se hace de hormiga? Pero, ¿para qué vale hacer una hormiga? Si yo soy un ser humano, soy una persona, ¿por qué me tengo que poner a hacer de hormiga? ¿Que tengo que arrastrarme? ¿Dónde están los... Bueno, empecé a hacerme una serie de preguntas ahí en la cabeza. Y al resto le decían, tú a de delfín. Y el tío se ponía a hacer de delfín y todos se reían y él se lo pasaba bien. Entonces, decía, tú a de perro. Y el otro se ponía a jugar, hacía de perro, y se lo pasaba bien y se reía. Y yo me quedaba bloqueado, me quedaba como... Como que no podía. Y era una sensación... O sea, a ver, ¿qué pasa? Estoy fastidiado, estoy hecho polvo, estoy triste. No sé jugar, no sé relacionarme con la gente. ¿Por qué? Entonces, el curso ese de payaso me dio la oportunidad de entrar en contacto con capas mías, de hacerme yo una autopsicoanálisis o una autoterapia. O no sé muy bien lo que se movía ahí ni lo que pasó. Pero sí que es cierto que al final del curso, el primer curso era hacer una representación delante de la gente. Yo no lo pude hacer. En el primer curso no me atreví a salir delante de la gente. En el siguiente curso, porque repetí curso, como no había probado, fui allí y repetí. Y me dijo el maestro, el que nos daba el taller, dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué has vuelto? Digo, hombre, es que me sale más barato esto que irme a un psiquiatra o a un psicoanalista y me parece más divertido y he aprendido más, ¿no? Me he dado cuenta de más cosas. Sí que me sirvió para darme cuenta de muchas cosas, para conectar con esa parte interior, llámalo alma, llámalo niño interior, llámalo J, se llámalo como quieras. Pero a partir de ahí empecé a buscar cuál era mi proyecto de vida. Entonces, ese proceso, que estoy intentando resumir, pues las cosas que me pasaban en el corazón, las arritmias que tenía, desaparecieron. La depresión se fue más o menos difuminando. Y empezó a aparecer una cosa, parecido a la ilusión, que me llevó, en última instancia, durante el tiempo, a llegar a, bueno, intentar sacar adelante este proyecto que se llama Escuela de Salud, que si estáis aquí, pues ya os llegará la noticia, porque lo que intentamos es buscar adeptos para la secta. Bueno, una secta, en el fondo, es un sector de la sociedad, ¿no? La secta es una parte. Nosotros somos una parte dentro de esta sociedad que vemos las cosas quizá de una manera diferente, por lo menos desde el punto de vista de lo que es la salud. Entonces, en medicina convencional, los médicos nos enseñan mucho una cosa, una palabra rara que es patogénesis, que significa pato, no es pato, es enfermedad, y génesis es cómo se crea enfermedad. Entonces, estudiamos mucho cómo se genera la enfermedad y damos medicamentos para tratar la enfermedad. Hay una cosa curiosa, que es que en ningún libro de patología dicen por qué se producen las diferentes enfermedades que hay. O sea, los médicos ponemos etiquetas, además nombres raros, como fibromialgia, por ejemplo, que en la que la paciente, digo la paciente porque habitualmente les pasa a las mujeres, pero bueno, también hay hombres que tienen fibromialgia, y es que va al doctor y le dice, doctor, me duele todo el cuerpo. Y entonces el doctor le dice, tiene usted fibromialgia, que es lo mismo, porque significa dolor de la fibra muscular. Pero ¿por qué pasa? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué está mal esa persona? ¿Por qué le duele todo el cuerpo? O si tiene depresión, sí, yo te puedo decir, te pongo una etiqueta, tienes depresión, pero eso en el fondo es estar triste. ¿Y estar triste es una enfermedad? ¿O puede ser que haya alguna causa que tenga su explicación por la que alguien esté triste? O, bueno, no sé, cáncer, que ahora hay mucho, ¿no? ¿Por qué aparece el cáncer? Porque parece también que hay una epidemia. De eso ahora nos hablará más Paloma, que es mucho más experta en esos temas de lo que puedo ser yo. El caso es que ningún libro de medicina te dice, oye, ¿por qué se produce lo que se está produciendo? ¿No? Sea la enfermedad que sea. Y además, es como, muy curioso, que la gente cuando le dicen lo que tiene se queda más tranquila. Es decir, antes de ir al médico, ¿me duele todo el cuerpo? Estoy un poco angustiada, estoy un poco deprimida. ¿Qué será lo que tengo? Y después cuando sale del médico, y el médico le ha dicho, ¿tiene usted fibromialgia? Y dice, ya sé lo que tengo. Pues sí, que te duele el cuerpo. Pero, ¿por qué te está pasando eso? ¿A qué se debe? Y sobre todo, ¿cómo se soluciona? Pues no sabes por qué es. Porque además la solución es, habitualmente, dar pastillas, o si acaso, bueno, también podemos operar, o, bueno, estamos descubriendo cada vez más pastillas. Pero, en última instancia, ninguna de esas soluciones, creo yo, que llegan al núcleo de la cuestión. Entonces, nosotros, dentro de nuestra secta, dijimos, oye, ¿por qué en vez de estudiar la patogénesis, que eso ya está muy estudiado, y los resultados no nos llevan a nada en concreto, ¿por qué no estudiamos una cosa que es salutogénesis? Es decir, si se puede crear enfermedad, seríamos capaces de crear salud. Y partimos de la base de que el ser humano es, por naturaleza, creador. O sea, es capaz de crear. Tiene esa capacidad de crear. Esto lo hemos creado. Bueno, yo no he hecho nada aquí, pero algún semejante ha creado, ¿no? La idea del plano y ha podido crear un edificio. Podemos crear muchas cosas, buenas o malas, pero en última instancia somos creadores. Y nos planteamos si podíamos crear salud. Y sobre todo, ¿qué es salud? Como somos pocos, no sé si con la grabación podemos hacer que intervengan. No se van a escuchar, pero... Bueno, así un poquito luego lo cortas, ¿no? O es seguido. Mira, yo, como no podemos interactuar, voy a decir la definición de salud que a nosotros nos gusta más, que es la definición etimológica, lo que significa la palabra salud. La palabra salud creo que viene del latín, pero significa capacidad de superar obstáculos. Y nos gustó mucho esa definición, sobre todo para aplicarla a nuestro proyecto. Un proyecto de escuela de salud, un sitio donde poder aprender a crear salud. Y eso que en última instancia, ¿qué significa? Poder aprender con la gente a superar todos los obstáculos que se nos presenten a lo largo de la vida con un objetivo, que en última instancia es ser feliz. Y uno, desde nuestro punto de vista, es feliz cuando hace lo que tiene que hacer. Pero cuando hace lo que tiene que hacer es cuando hace para lo que uno sirve. Para lo que uno vale. Lo que es quizá dar su nota. No lo que le han dicho. Que habitualmente no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí de pequeñito siempre me han dicho lo que tenía que hacer. No te subas, bájate, cómete toda la comida, estudia mucho que tienes que ser un hombre de provecho. Todas estas cosas que se quedan ahí como grabadas. Y ya llega un momento en que te tienes que plantear de alguna manera, oye, ¿yo qué es lo que quiero hacer? ¿Lo que me han dicho que haga? ¿O lo que yo realmente me apetece y quiero hacer? Bueno, ahí estamos. No, estamos en Guadalil de la Sierra. Para venir aquí se tarda mucho, para ir para allá se tarda menos. Estamos a vuestra entera disposición. Hacemos talleres que aparentemente, la gente dirá, ¿qué tiene que ver un curso de clon? De clown. Clon, clown, clown. Curso de clown. Con el tema de salud. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia tiene muchísimo que ver. Porque a mí me ayudó a empezar el camino a buscar yo para qué es lo que servía. No sé muy bien para qué es lo que sirvo, pero yo ahí sigo buscando. De momento me encuentro bien. Ella creo que tiene una historia bastante bonita para contaros. Y va a ser ella la que nos dé el día 19 y el día 20. Sí, día 19 y 20. No quiero meter la pata. En la Escuela de Salud Candela un taller que tiene que ver con un título que me gusta mucho que ella ha llamado Medicina del Alma y tiene que ver con el tema del clown, del payaso, porque además ella es actriz y bueno, pues se llama Paloma. Yo no me enrollo mucho más porque si no aquí sigo hablando. No, no, puedes hablar todo lo que quieras. No, no, es que si hablo todo lo que quieras pues no, aquí se van todos y yo sigo hablando. Entonces no, me encanta hablar. Como digo, muchas tonterías, mejor me callo. ¿Sabes? Tú nos cuentas y luego si queréis cualquier pregunta o lo que sea pues a vuestra disposición, ¿sí? Sí, yo soy Paloma, Paloma Mozo. Tengo un poco de jet lag porque vengo de México recién aterrizando. No me tengan en cuenta si de repente me quedo colgada. No, no creo que pase. J dice que tengo una historia muy bonita que contar. Yo no sería la definición exacta. Lo de bonita, pero bueno. No, yo me metí en todos estos temas de salud porque hace... Bueno, soy actriz. Esa es mi vocación. Y directora de teatro. Y desde que salí de la escuela de arte dramático pues siempre he estado dando clases, ¿no? y dirigiendo clases de actuación. Entonces, pues hace cuatro años y medio, ya va a hacerse, ya pronto hace cinco, a mí me diagnosticaron un cáncer de mama. Mi hermana mayor había muerto también de un cáncer de mama. Bueno, es algo genético, familiar. Que luego, si quieres, vemos qué es eso de genético. Que es muy controvertido desde mi punto de vista. Entonces, cuando mi hermana estaba con todo el proceso típico de quimioterapia, radio y tal, que estuvo dos años, pues cuando veíamos que no mejoraba después de un año yo empecé a buscar alternativas, ¿no? Porque ya cada vez estaba más deteriorada. Y entonces, pues descubrí y vi una serie de cosas de alternativas y de maneras de entender la enfermedad diferentes que a mí me parecieron absolutamente o sea, lógicas, claras y meridianas. Un descubrimiento de estos así como ¡guau! Y yo le ofrecí toda esa información a mi hermana y mi hermana que era enfermera. Pero muy respetuosa. En vez de tirarme la cara y decirme ¿pero qué es esto? Como era muy respetuosa me dijo mira, es muy interesante esto que me has dado pero no es mi camino. Dice, quédatelo tú que seguro que le vas a dar mejor uso. Y en ese momento yo no pensé para mí no significó nada esa frase pero claro, al tiempo cuando me diagnosticaron pues ya dije pues sí, me va a hacer mejor uso me va a servir mejor a mí. Mi hermana murió por la quimioterapia, la verdad. No fue el cáncer. Y bueno, pues cuando me diagnosticaron pues sí, del drama típico del shock los médicos te proponen te dicen que tienes que hacer ni siquiera es una propuesta es un tienes que hacer esto, esto, esto y esto y esto o sea, me lo propusieron todo y yo decidí no hacer nada. Y aquí sigo. Cuatro años y medio después y estoy en perfecta salud hago mi vida vivo en México viajo hago lo que me da la gana y sigo viva contra todo pronóstico los médicos ahí se equivocaron y en perfectas condiciones de salud. Entonces pues después de todo eso yo empecé a interesarme por la salud y por dar a conocer cosas que yo había que yo creía intuyo que han tenido que ver que tienen que ver con que yo siga viva y siga bien y esté bien. Y una de las cosas fue la alimentación estuve dando charlas de alimentación de macrobiótica de cocina macrobiótica cursos y otras pues es la técnica de clown que me parece que sí que tiene muchísimo que ver bueno, en general el teatro pero especialmente la técnica de clown. ¿Por qué? Yo no sé si sabéis lo que es el clown. ¿Qué es lo normal? Bueno tiene que ver con que uno no se ríe de sí mismo normalmente nos enseñan a tomarnos demasiado en serio demasiado el orgullo la soberbia aparece aparece la autolimitación la autoexigencia el ser perfectos el tener que llegar a unos paradigmas cumplir unas expectativas que llega un momento en que no sabes ni de dónde vienen ¿quién ha creado esas expectativas? no sé ¿me preguntas? no se pregunta uno a sí mismo ¿de dónde nacieron? ¿en qué momento me implantaron estas expectativas o me las autoimplanté? que esas son las peores las autoexigencias y entonces pues claro uno se ve llega un momento en que uno se ve dentro de un corsé o dentro de ¿por dónde empecé? perdón esto es el jet lag no sé por dónde empecé esta diatriba de las expectativas y todo esto ah sí claro una de las cosas fundamentales que que esta sociedad esta manera de vivir nos provoca es que no nos enseñan a reírnos de nosotros mismos sino todo lo contrario nos enseñan a exigirnos nos enseñan a exigirnos además de manera absurda cosas absolutamente absurdas nos enseñan a tomarnos demasiado en serio una auto a tener una autoimagen que si no la cumplimos nos frustra nos provoca heridas emocionales porque una de las cosas que yo descubrí es con todo este tema del cáncer es que las enfermedades están provocadas se originan primero emocionalmente hay una herida emocional y luego ya el cuerpo intenta sanar de algo como puede o aparece la herida en lo físico ¿no? pero primero es emocional entonces claro si no nos enseñan a reírnos y nos enseñan a exigirnos demasiado pues siempre estamos frustrados es así porque nunca cumplimos jamás vamos a cumplir las expectativas las expectativas de la cabeza siempre son están en la estratosfera o sea es imposible cumplir imposible puedes cumplir una dos expectativas pero todas y además hay expectativas que son absolutamente absurdas si te pones a pensar y dices ¿y yo por qué tengo que ser más tener más dinero que este señor? ¿o tener un coche? un Volkswagen si a mí no me gusta conducir ¿qué me produce? a ver ¿realmente por qué tengo que tener un Volkswagen? ¿por qué? ¿de dónde nació eso? ¿quién lo creó? ¿quién fue el hijo de? ¿qué creó esa expectativa? ¿y por qué yo me la creí y la adopté como mía? y si no tengo como no tengo un Volkswagen ¿por qué no? el trabajo de actriz no no da para un Volkswagen ¿por qué? claro eso me produce a mí un dolor emocional una frustración un sentirme menos una serie de entonces interiormente empiezo a mi cuerpo emocional tenemos varios cuerpos además del físico el emocional también y el mental por supuesto que lo que piensa el pensamiento también produce muchas heridas bueno creo que es el culpable de casi todo el pensamiento ahí se origina todo entonces se empiezan empiezan a desequilibrar empiezan a producirse heridas en lo emocional y ahí puede aparecer la herida física la enfermedad no es matemático a veces lo solucionamos a tiempo se nos desanuda esa cosa emocional esas heridas las sanamos a veces sin darnos cuenta no sabemos cómo ha ocurrido sanamos porque no nos educan para eso esta sociedad nos educa para ser enfermos crónicos desgraciadamente entonces a veces ocurre el milagro de que sanamos y no se produce la herida física no se produce la enfermedad pero si se mantiene y no conseguimos solucionar aparece la herida física la enfermedad entonces el clown desde mi experiencia lo que hace es enseñarnos a reírnos de nosotros mismos enseñarnos a aceptar nuestros lo que se consideran limitaciones lo que se consideran defectos porque el clown es eso el clown nace de nuestra parte más ridícula nace de nuestra parte torpe el clown es una mezcla del niño la figura del niño con todo lo que tiene el niño de inocencia de de comerse el mundo de 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 tontería también de cortedad de pregunta de cuestionamiento de todos de la realidad ¿no? por eso es tan peligroso porque el niño se cuestiona todo entonces cuanto antes hay que intentar que no se cuestione nada es una mezcla del niño el loco que no respeta las normas tampoco el loco el loco está fuera de la sociedad al loco se le ocurren ideas maravillosas hace lo que le da la gana no va por la línea no sino va como le da la gana o sea se tuerce el loco y el tonto el tonto que también tampoco va por la línea también por incapacidad pues hace lo que se sale se sale de la normalidad es decir son tres figuras libres el niño el loco y el tonto son tres figuras libres son tres arquetipos libres de libertad y eso es el clown una mezcla de esas tres cosas por eso es curativo hacer clown porque de repente descubrimos nuestra propia libertad cosas que de repente y yo por qué no era capaz de hacer esto por qué no eras capaz de salir y hacer un como era un velociraptor o qué una hormiga claro ahí está el problema que la figura del doctor está muy alejada del loco del niño y del tonto un doctor va a ser un loco un tonto y un niño y se va a poner a hacer una hormiga bueno pues perdone usted a usted se le quitó la depresión imagino que harías más cosas pero se te quitó la depresión bueno pues lo siento mucho pero la experiencia es la experiencia a usted se le quitó la depresión señor doctor porque se puso a hacer el ridículo se puso a hacer la hormiga y se quitó ese cose que le impedía hacer un doctor se va a poner a hacer la hormiga cómo se va a poner a hacer el ridículo y se va a exponer a que se rían y a reírse porque para hacer la hormiga tienes que aceptar tienes que reírte de ti mismo y eso es lo que hace el clown y bueno todos sabemos lo curativo que es la risa ahora hay hasta una ciencia es una ciencia que se llama risoterapia o no llega a ser ciencia pero bueno hay una terapia que se llama risoterapia y el yoga de la risa porque suben las bueno eso lo sabrás explicar tú mejor suben las endorfinas que es la hormona de la felicidad o no sé qué la dopamina la dopamina te pone hasta arriba hasta las orejas la dopamina es una medicación de uvi y digo yo ¿para qué tienes que esperar hasta el uvi? yo te estoy explicando la tanda claro porque somos muy necios somos muy tontos un poco y hasta que no vemos los cuernos me incluyo a mí misma hasta que no ves las orejas al lobo o los cuernos al toro no empiezas a hacer nada no, el listo perdona hacemos el listo ¿no? hasta que no ves los cuernos al toro estamos haciendo el tonto decía pero no hacemos el listo o nos hacemos los listos o nos hacemos los listos más bien nos hacemos los listos bueno, sigue, sigue entonces por un lado eso la felicidad que provoca y la regeneración celular yo me atrevo a hablar en estos términos aunque no soy médico pero me la juda me da igual que venga un médico y me contradiga la felicidad crea regenera las células o sea, yo siento eso yo cuando me río yo no sé vosotros pero cuando te ríes es como una mucho mejor que una terapia o sea, mucho mejor que ir al psicólogo el psicólogo no me ha servido nunca de nada nunca he ido pero seguro que no seguro que no me serviría yo no, no o sea, ¿para qué? ¿de qué sirve contarle a alguien y que te dice ajá ajá y mi hermano es psicólogo o sea, si me oye me mata esto, tócalo pero ¿de qué sirve? o sea, si te vas a casa igual ¿de qué te sirve recordar las cagadas que has hecho? si ya las has hecho a mí no me sirve para nada a no ser que me desahogue con una amiga y llore y entonces la risa es como el llanto es decir, sirve para desahogarte en realidad es lo mismo yo no sé lo que dice pero aquí el caballero se está yo ya no sé lo que dice se me olvidan las cosas recuérdamelo porque me lo apunto que yo trabajo de eso vivo de la de que se rían un psicólogo sí, es que no yo no sé para qué sirve yo lo siento pero yo no sé para qué sirve un psicólogo a mí no me sirve para nada yo sé que habrá gente yo sé que habrá gente a la que sí le sirva a mí no me sirve recordar y recordar y recordar y volver a recordar y volver a hablar de mi papá y de mi mamá ¿de qué te sirve eso? o sea volver a traerlo al presente ¿no? como volver a reavivar bueno, no me voy a meter en camisa de ancebaras que me van a denunciar los psicólogos sirven sirven a mí no pero sirven entonces el clown lo que decía la risa y el llanto son los mismos son mecanismos para soltar son válvulas de escape de hecho muchas veces no sabes si llorar o reír estás ahí y te decantas por uno o por otro al final ¿no? tu cuerpo se decanta por uno o por otro pero sirve para lo mismo son válvulas de escape de la emoción porque si guardamos la emoción si nos las quedamos sobre todo las negativas podemos crearnos enfermedades al cabo del tiempo frustración si guardamos las frustraciones si guardamos el rencor lo mío fue un problema de rencor soy muy rencorosa lo sigo siendo lo que pasa que ya encontré cómo soltarlo o sea mi cáncer era puro rencor lo que pasa que se hizo bolita se hizo físico que sí se hizo una bolita pero ya está ya aprendí cómo cómo soltarlo y yo creo que mi profesión si sigo viva fue gracias a el trabajo que yo había hecho inconscientemente sin saberlo a través de mi profesión sobre todo a través del clown porque a través del clown aprendes a eso a reírte de ti mismo a aceptar tus defectos no solo aceptarlos sino a encontrar el valor que tienen coño si soy torpe se ríen y me aceptan me aman porque soy torpe porque los hago reír wow claro nos enseñan a que si se ríen de ti es que estás que es malo que se rían de ti o sea que te rebajas eres menos si alguien se ríe de ti si te caes en la calle es muy típico ¿no? tropiezas alguien se ríe ya te sientes como el de la verga como dicen los mexicanos y fatal ya mal la autoestima por los suelos y de repente con el clown descubres que no que cuanto más se ríen mejor que yo puedo soltar todos mis defectos y funcionan y la gente se ríe soy torpe y me tropiezo y la gente se ríe soy celoso y expreso mis celos y la gente se ríe y digo ¿cómo? joder entonces por un lado eso produce mucho mucho muchas endorfinas o sea la cosa sube te crean monos la verdad crean adicción tengan cuidado si se hacen clown porque crea adicción y por otro lado pues creas nuevas estrategias de comportamiento es decir te deshaces de comportamientos porque el clown te confronta inevitablemente con con esa parte oscura que tú no quieres ver con esos defectos con el con el tonto el loco y el niño y el niño te confronta con eso porque todos lo seguimos llevando dentro aunque no queramos a ver todos estamos locos todos estamos tontos todos somos tontos en algunas cosas y todos somos niños lo queramos o no o sea me da igual que lo aceptemos o no ahí está y es mejor aceptarlo pues sinceramente porque dejas de pelearte dejas de pelearte con las partes tontas absurdas locas dejas de pelearte con ellas las aceptas las exploras las explotas las pones a tu favor porque la gente empieza a quererte un yo acabo de dirigir una obra en México con tres chicos mexicanos jóvenes era la primera obra de clown que ellos hacían y uno de ellos me dijo un día joder Valoma no te puedes imaginar lo feliz que soy con esta obra dice me siento mejor dice es que he descubierto que todos los defectos que me hacían sentir mal que yo escondía a la gente les encanta se ríen y ya no me importa mostrarlos y aceptarlos y me siento mejor conmigo mismo digo claro sí lógico yo no sé si necesita más explicación para mí es que es tan meridiano que es tan pero si eso pregunten yo si quieres por aportar para ayudarte como estás con el jet lag y yo sé lo que es eso porque nosotros algunas veces hemos trabajado con clown con payaso porque hay una cosa yo no sé si vosotros conocéis los postuladores de Hammer hayáis visto que tienen algún libro de que tiene como él dice cinco leyes biológicas lo que te produce la enfermedad que tiene que haber un shock psíquico altamente traumático que te pilla contra pie y vivido en aislamiento y se tienen que dar las cuatro condiciones para que se produzca una ruptura del campo electromagnético del cerebro que determine la enfermedad es decir él habla de conflicto biológico y claro yo dije o sea si tienes un conflicto que no puedes resolver es decir un shock psíquico altamente traumático que te pilla contra pie que lo vives en aislamiento es cuando puedes enfermar y yo pensé pero si es que el clown lo que le gusta no es resolver el conflicto todo lo contrario lo que quiere es estar metido en el conflicto permanentemente ¿para qué? para estar acompañado para estar en escena porque el clown para él todo es un conflicto yo me acuerdo de un número de clown muy bueno que es entre dos tenéis que quitar una bombilla lo normal es hacer así con la bombilla pues no uno coge al otro se lo sube el otro coge la bombilla y empiezan a dar vueltas así para desatacar la bombilla es como buscarle la vuelta a todo los tres pies al gato entonces intentando enlazar eso de por qué tenemos que por qué te tiene que pillar un conflicto desprevenido porque en última instancia es como tú vives la situación si tú vives una situación de ay me ha dejado la novia me ha dejado ay no puedo ay que me ha pasado porque lo tienes que vivir así en última instancia ¿qué pasa? que no hay más novias no va a aparecer nadie más y si no aparece nadie más no te vales tú contigo mismo para quererte digo por ejemplo o si no no sé me han echado del trabajo Dios mío no tengo trabajo ay que me he quedado sin trabajo o ni qué pues hazte vagabundo o no sé yo qué sé no sé cada uno ¿por qué no tenemos que vivir tan a pecho como lo tomamos? porque el campo emocional sí que tiene que ver con con la enfermedad porque depende de las emociones tú de hablar de emociones negativas eso a nivel de fisiología es cortisol y adrenalina en el sistema mucho cortisol y mucha adrenalina ¿y eso qué provoca? ¿eh? ¿y eso qué provoca? ¿eh? que si puedes interferir lo que pasa es que no te van a grabar no, pero nosotros sí pero sí no, no no, no si puedo hablar que no yo discrepo con vosotros en que hay emociones buenas y malas yo creo que las emociones son las emociones lo que pasa es que no sabemos gestionarlas para bajo mi punto de vista nos las tragamos nos las guardamos yo creo que hayas buenas y malas sí me han parecido están bien citadas como positivas y negativas pero ni positivas ni negativas yo creo que la tristeza es tan buena es tan buena como la alegría y de hecho son los dos extremos ¿no? una alegría súper eufórica yo creo que es tan mala vamos, tan mala entre comillas como sí, sí la cuestión es que no sabemos gestionar exactamente lo que no sabemos hacer con ellas y nos las tragamos y nos las ponemos capas y nos las sacamos y evidentemente el clavón lo saca estoy totalmente de acuerdo hombre, el clavón y otras cosas ¿no? también puede ser sí, sí, claro también es ahí pero sí, sí la teoría vamos sé que comparto totalmente vuestro vuestro historia esto es de verdad esto funciona yo me lo sé me lo ha puesto el de caballero y digo que funciona es que lo de la lo de la emoción emoción significa emoción es energía que mueve emoción es energía que mueve de energía emoción moveré emoción es energía que mueve entonces la energía ni se crea ni se destruye se transforma entonces, pues depende a ver si tú aquí el otro día pusimos una foto que aparecía el león persiguiendo al a un ñu creo que era ¿no? pues el ñu tiene que tener miedo porque la energía que le está moviendo en aquel momento es el miedo porque se lo van a enfampar ¿no? entonces es mi abuela decía ¿cuánto corre? según te apretan pues dice no, yo es que estoy cojo como veas que viene un toro igual sales corriendo y se te olvida la cojera porque peligra tu vida te está moviendo una emoción muy poderosa que es el miedo el problema que tenemos los seres humanos es que queramos o no queramos somos muy poderosos tenemos una capacidad de crear increíble entonces creamos no sé por qué siempre voy a la suegra pero bueno creamos vemos en la figura de la suegra vemos la figura del león no, si es la suegra no es el león no tiene nada que ver no te va a comer no te va a hacer nada pero tú te estás imaginando que eso es un león que viene a por ti quien dice suegra dice jefe o dice yo que sé tú te estás montando tu propia película de que alguien te puede hacer daño pero ¿quién te va a hacer daño? criatura si dos no pelean si uno no quiere ¿no? tú mismo y claro ¿cómo escapa uno de sí mismo? porque es muy complicado a ver cómo me escapo yo de mí mismo si no me aguanto yo y cómo me voy yo de mí mismo si estoy condenado a vivir conmigo entonces ella hablaba de una cosa que se hace en el clon que es súper importante que es la aceptación de poder aceptarme tal y como soy pero eso es muy importante porque la aceptación lleva al autorreconocimiento yo me reconozco si tú te reconoces las células de tu sistema inmune te reconocen vas a poder resolver muchas enfermedades autoinmunes que resulta que el sistema inmune decimos los médicos que se ha vuelto loco no, no se ha vuelto loco lo que pasa es que te estás atacando porque no te reconoces no sabes quién eres y un cáncer que es un cáncer es algo que se ha escapado del propio sistema inmune si el sistema inmune como pasó con Paloma en el momento en que se reconoce desaparece el cáncer en tres meses se lo come se lo cepilla pero por qué porque te estás reconociendo porque estás trabajando con esas emociones que todos tenemos todos tenemos miedo todos tenemos ira todos tenemos tristeza todos tenemos obsesiones pero con un poquito de alegría decían los chinos todo eso lo puedes transmutar el miedo en prudencia el enfado en autoafirmación la obsesión en consagración la tristeza en serenidad y que supone simplemente que le pongas un poquito de alegría a la cosa que le pongas un poquito de dopamina que le pongas un poquito de vida que le pongas un poquito de ver las cosas de otra forma que es pero para qué estamos aquí yo a mi hija le digo todos los días me dicen tú estás programando a tu hija digo sí claro pues no me han programado a mí en que tengo que ser un médico excelente y tengo que trabajar mucho pues yo he programado a mi hija y le digo cada vez que puedo tú estás aquí para aprender y para divertirte ya porque para qué en el fondo para qué estamos yo lo digo a mi nieto también estamos sí o no no estamos para aprender ¿qué es aprender? superar obstáculos si te viene un obstáculo y no aprendes a superarlo malo malo si tú quieres salir de aquí y te vas por aquí pues malo te va a hacer daño tienes que salir por ahí y hasta que no descubras que la salida está por ahí te vas a estar pegando guantazos pero la salida está por ahí y hay salida siempre pero claro si uno está metido dentro de esas emociones el miedo ofusca ¿no? dicen el miedo ofusca la ida ofusca miedo mata bueno vale no era el tabaco el tabaco es una tonta el miedo mata el miedo mata el tabaco lo sé pero el miedo el miedo mata es lo peor el miedo te crees que te vas a morir y te mueres la ira ¿cómo no me lo creí? ¿lo cambiaste? la perspectiva que no me lo creí cuando me lo dijo el medio dicen que creer es crear pero bueno tuviste que hacer supongo tu trabajo personal y cambiar todo eso porque lo que tú dices que me parece muy interesante como lo cuenta ella ¿no? eso era rencor que no es que no lo tenga es que he aprendido a cómo manejarlo y cada vez aprendo a manejarlo mejor yo no estoy de acuerdo con ella porque psicólogo psicología significa el estudio del alma ¿no? precisamente el alma es oye ¿para qué sirve? si yo creo que hay muchas formas de acercarse a cada uno le va de la suya en nuestra cultura yo no sé por qué pero somos demasiado intelectuales en eso sí siempre como que hablamos mucho yo no digo que no haya que hablar y que haya que explicar las cosas pero el contacto con el cuerpo el jugar jugar es una forma de generar dopamina y claro la dopamina es que es una cosa y no es broma eso en la UBI cuando estás a punto de pencar lo que te ponen es dopamina porque es la molécula que se necesita para la vida de hecho la gente se droga porque no tiene otra forma de fabricar dopamina y la droga el alcohol lo sustituye lo sustituye lo que hace es que fabrica dopamina pero si es que hay otras formas de fabricarlo de clon clown de yoga de la risa de risoterapia por favor de los psicólogos que están aquí no, a ver yo no, no, yo yo me pongo en el papel de clown y todo el clown dice muchas tonterías es así entonces yo pido perdón a los psicólogos no yo desde mi experiencia a mí siempre me han funcionado más las técnicas que son más físicas que te mueven más directamente a través de los físicos que te mueven la energía las emociones sin que te des cuenta sin tener que pensar a mí no me funciona el pensar si puedo entender entiendo mentalmente pero a mi cuerpo no le pasa nada a mis emociones a mí será que me defiendo mi mente se defiende lo que sea sí entonces de hecho el teatro nació las artes nacieron por eso nacieron como una manera de movilizar la energía de movilizar de cambiar ¿cómo dices eso de las emociones? de mover de movernos las artes nacieron para eso y el teatro específicamente tanto comedia como drama esa catarsis de la que hablaban los griegos en la tragedia pues se hacía lo mismo con la comedia con los clowns es decir lo que hace tú dices que los clowns buscan el conflicto no es cierto el clown todo el teatro se basa en conflictos lo que hace lo que hace el ser humano haciendo teatro es agarrar los conflictos es decir todo aquello que nos hace daño aunque no sabemos gestionar ponerlo en escena y provocar una catarsis catarsis energética que si está bien hecho no solo sana el que lo hace sino el que lo está viendo porque nos sentimos identificados nos reconocemos riéndonos del torpe nos estamos perdonando nuestras propias torpezas que bien lo explica riéndonos del rencoroso del del tacaño riéndonos de cualquier defecto nos estamos riendo de nuestros propios defectos y entonces se produce una manera de perdonarnos esa es la catarsis que provoca tanto la tragedia como la comedia la tragedia a través del llanto de identificarte con con Edipo que se ha acostado con su madre y guay eso te provoca un llanto y en cambio a través de la risa o del clown pues te ríes de ello y entonces también se produce un perdón de los propios defectos te perdonas a ti mismo y se produce una catarsis realmente energética es alguna vibración para mí es evidente cuando uno cuando me río es como mejor que mil sesiones de cualquier terapia o sea cuando dices perdón para ayudarte ¿no? porque cuando dices perdón igual que decías antes de aceptación el perdón es muy importante porque por ejemplo la depresión y de eso puedo hablar un poco ya se ha visto científicamente que tiene que ver con la inflamación es decir los deprimidos están inflamados dicen ¿están inflamados? están inflamados sí tienen inflamación ¿y por qué? porque la inflamación siempre que hay inflamación no siempre que hay una itis por los médicos tendinitis atritis mucositis es inflamación es decir te estás agrediendo o sea en el fondo hay ira hay enfado es autoagresión contenido que te está repercutiendo en ti y para eso lo mejor es perdonarte y bueno me perdono vale ya ya dejo porque depresión Jorge Carvajal dice que es cocerte en tu propia salsa es mucha energía que tienes ahí que te estás cocinando en tu propia salsa y dentro de esa salsa pues hay un cóctel curioso no la movilizas no la movilizas no la sacas no la sacas y dentro de eso hay mucha rabia y mucho autocastigo ¿no? claro entonces por eso las artes son y han sido nacieron para con una función terapéutica sobre todo el teatro nació con función terapéutica tanto la tragedia como la comedia para movilizar todas esas energías que tenemos enquistadas que no sabemos qué hacer con ellas todas esas emociones sacarlas pues a través de la risa a través del llanto perdonarnos a nosotros mismos de manera inconsciente porque tú vas al teatro a reírte o a llorar no vas a perdonarte no creo que nadie se plantee venga voy a ir a perdonarme no es una manera es inconsciente pero se produce eso se produce cuando no sé si lo han checado o se han dado cuenta después de una película en la que una obra en la que lloran o se ríen mucho pues hay un cambio te sientes mejor hay un caso descrito en una revista científica de no sé si es en el lance de un señor que tenía una cosa que se llama espondilitis anquilosante itis de inflamación de la columna estaba paralítico y se curó viendo creo que eran películas de charlotte pero se curó ya no había no le servía ningún tipo de medicación ningún tipo de anti-inflamatorio estaba el hombre paralítico y le digo bueno pues voy a ponerme a ver películas de charlotte mira tú por dónde se rió pero claro que pasó ahí pues charlotte era de los mejores clown pero yo transmitía mucho pero es que la risa que está haciendo es generar dopamina pero no solo generar dopamina no yo es que soy el médico yo es que tengo que ir a los científicos que si no nos metemos en serio tú te sientes reconocido aunque sea de manera inconsciente y ves los defectos y te ríes de ellos y entonces perdonas esos mismos defectos que tú tienes te perdonas a ti mismo aunque sea de manera momentánea a lo mejor luego vuelves a ser egoísta y te vuelves a fustigar y te vuelves a sentir mal pero bueno pues sigues haciendo sigues riendo intentas reírte de ello y vas sanando poco a poco no quiere decir que venga ya el clown que soluciona la vida no ni el clown ni nada o sea no nos engañemos esto es un trabajo de ir pero te da herramientas te da herramientas también para cambiar pautas de comportamiento cambiar es que nos comportamos según esquemas automáticos automatismos entonces el clown te ayuda a encontrar a salirte de esos automatismos te pone delante de ti mismo y te dice mira tú tienes este automatismo que es pues que cada vez que alguien no te da lo que quieres te encierras te sientes mal te sientes y te pones egoísta y rencoroso y no sé qué como me pasaba a mí me pasaba ya no te pasa nunca calla pero ya lo tengo identificado ya lo gestiono como puedo entonces el clown te pone delante de eso porque es inevitable te saca ahí la foto la gente se ríe lo cual te ayuda a verlo de manera más benévola dice ah pues me pasa esto pero mira la gente se ríe pues no será tan malo ¿no? y al identificarlo también te enseña a salirte de esas de estas pautas de estos automatismos o sea encontrar otras maneras de comportarte quizá que no te van a hacer probablemente no te van a hacer tanto daño como esos automatismos ¿no? que estamos hablando de automatismos que nos hacen daños daño ese y en la ya ya te digo y el automatismo una cosa que está diciendo ya el automatismo es lo que te dejas atascado porque no estás resolviendo conflictos o sea en última distancia ¿por qué enfermas? porque no superas el obstáculo que la vida te puede traer no superas el conflicto que en un momento dado te puede dar y eso la única forma que hay es precisamente la creatividad si te estás metiendo constantemente en el automatismo yo tuve un maestro también que me dijo ¿qué es una enfermedad? una enfermedad es una estrategia que en un momento dado te sirvió ya no te vale entonces aparece la enfermedad te adaptas de esa manera enfermando pero hasta ese momento quizá te haya servido quizá a Paloma ese automatismo de retraerse en algún momento dado le pudo ser útil pero claro no puedes estar dando siempre la misma respuesta a los diferentes obstáculos que te va a poner en la vida porque yo no sé si os ha pasado pero según va pasando el tiempo cada vez te van saliendo más cosas que superar y ya no te vale de lo que traías es decir o cambias o cambias tú verás entonces no quieres cambiar enfermedad al canto en mi caso fue una depre una depre con algo de arritmia cardíaca en su caso fue algo a lo mejor más serio ¿no? no al final no al final pues al final no en última instancia siempre es como lo viven ¿no? como decir espera me he quedado decía de automatismo entonces ¿qué hago? ¿lo mismo? es que ahora no ha contado pero otra como ya dábamos charlas antes ya me la conozco ella decía llegó un momento que se cagó de miedo porque claro cuando te hacen un diagnóstico pues oye te tienes que cagar de miedo es normal porque se aparece un montón de imágenes ¿no? pero llegó un momento en que dijo a partir de ahora yo voy a ser dueña de mi tiempo ¿no? ella decía te lo he oído decir muchas veces a partir de ahora yo soy dueña de mi tiempo o por lo menos te lo voy a decir un par de veces el jet lag estamos mal estamos mal pero eso sí me pareció importante ser dueña de tu tiempo porque yo venía ahora he salido hace dos horas de casa y no era dueño de mi tiempo estaba metido en un atasco y era tengo que eso es todo un camino de crecimiento espiritual meterte en un atasco en Madrid porque claro aparecen todas esas emociones de ira se me cuela este la madre que no sé entonces espérate que estoy en mi tiempo voy a ver si me meto en mi tiempo interior y no me afecta lo de ahí fuera es interesante porque siempre habitualmente lo que hay fuera no saca o no suele sacar de nuestro centro entonces todos esos conflictos y todos esos obstáculos que se te presentan afuera en última instancia es para confrontarte contigo mismo y para que tú estés bien contigo mismo que era lo que ella decía pero como está como en el jet lag pues la tengo que echar una mano soy dueño de mi tiempo para que veas que te escuchaba cuando daba la ch las charlas que dábamos antes eran en serio y yo ahora tengo que hacer a que esto no es en serio o acabar de destrozar el mundo tú sí pero que tú dices sí pero decía eso yo soy dueño de mi tiempo a partir de la suya de mi tiempo y voy a hacer lo que me dé la mano es muy difícil en la sociedad en la que vivimos porque claro tú dices no es tan difícil yo me imagino al psicólogo no es tan difícil que venga en la consulta y no viene aquí la paciente y el psicólogo con la nariz de payaso y con la no es tan difícil si uno realmente asume y se pone se permite la libertad de reírse de uno mismo no es tan difícil llevar la vida que uno quiere porque el problema es que nos lo tomamos demasiado en serio entonces cuando a alguien no le gusta entonces hacemos lo que el otro quiere pero si o sea yo siento yo no eres psicólogo es que podría ser psicólogo o alguna de ustedes ¿no? podría haber un psicólogo pero a mí nadie a mí nadie me impide decir que los psicólogos no sirven para nada igual que decir que los médicos no sirven para nada o que las azafatas no sirven para nada o a mí ¿quién me impide decir eso? si yo lo digo desde la importancia de darme importancia de no, no los psicólogos no sirven realmente para nada pues claro sí eso sí tiene mucha importancia yo le estoy dando mucha importancia pero si yo digo los psicólogos no sirven para nada evidentemente me estoy comportando como una tonta como una loca y como una niña entonces pues pago lo que me da la gana pago lo que me da la gana ¿quién me va a impedir a mí decir eso o hacer lo que sea desde el humor? ¿quién me lo va a impedir? si yo lo hago desde el humor que el humor es aceptar aceptación de uno mismo el humor es no sé cómo explicarlo pues es oye pues si soy una tonta tengo cosas de tonta sí tengo cosas muy tontas o sea muy tontas yo me pierdo yo tengo un sentido de la orientación horrible yo me pierdo me pones en un círculo y no me dices hacia dónde es y yo me pierdo pues al principio bueno toda mi vida a mí que se rieran de mi sentido de la orientación me me hacía daño aquí y aquí en el estómago y en ahora me da igual pues si tengo un sentido de la orientación que es rarazo o sea pero pero pésimo pero y que o sea soy muy feliz o sea si me doy vueltas a veces ¿no? pero por el camino me entretengo veo cosas que a lo mejor tú no ves porque vas directo encuentro cosas maravillosas que tú no encuentras porque yo estoy dando vueltas y tú no pasas por ahí por ejemplo te estás poniendo en contra al estamento psicológico y al estamento médico tú sigue por ese camino a mí me da igual si ya me lo puse en contra cuando tome la decisión que tome bueno pues eso que la risa da mucha libertad y ya está ¡Gracias!